Y no se equivoque pariente, es Joaquín Lira y su banda Lira de Oro Mañana que ya no esté, entonces vas a querer Tenerme ya no podrás, será muy tarde Sé que me vas a extrañar, solo te vas a quedar Y abrazando mi retrato, aunque no quieras vas a llorar Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, te lo puedo asegurar Apenas me haya marchado cuando haga frío Cuando amanezcabas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme y ya no esté Mira la fotografía que tu peinador dejé También te dejé una nota donde te digo Cuanto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver tu lecho vacío de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mija, y cuando tú quieras en otra cama estaré durmiendo chiquitita Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, te lo puedo asegurar Apenas me haya marchado cuando haga frío Cuando amanezcabas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme y ya no esté Mira la fotografía que tu peinador dejé También te dejé una nota donde te digo Cuanto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver tu lecho vacío de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mañana que ya no esté